Hola chicos, bienvenidos otra vez al canal. En este caso vamos a ver una baraja nueva, como habéis visto en el título. En este caso es la Salser 2 de Cetún. Es raro que nosotros hagamos una baraja de dioses antiguos porque durante, como sabéis, los más veteranos del canal, estuvimos un tiempo sin jugar, prácticamente sin jugar, después de las ramas, juraría yo, y tal, justo poco antes de robots contra gnomos dejamos el juego, llevábamos jugando desde la beta pero dejamos el juego más o menos a esas alturas y hemos vuelto pues así en plan serio, aunque yo he vuelto ocasionalmente de vez en cuando, pero hemos vuelto así en plan serio, más o menos para poco antes de un goro, cuando empezamos a grabar vídeos para el canal. Entonces, pues bueno, nos faltan muchísimas cartas de eso, pero bueno, estamos, como sabéis, estamos intentando juntar todos los polvos que podamos para hacernos las cartas antiguas y así poderos traer cositas al canal. Así que nada, vamos a probar esta Salser 2 de Cetún, yo no la he jugado todavía, como pasa tantas veces, esta es la cuenta de Akirke, como sabéis es más patichetín normalmente que yo. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da y os cuento ahora mismo. Vale, pues lógicamente ahora mismo esto como que no nos sirve de gran ayuda. Vale, no está mal del todo. Bueno, tenemos coste bajo. Tenemos algo de coste bajo que no es mucho, pero bueno. A ver también lo que saca nuestro Contricante. Ahí vamos hinchando a Cetún. Sabéis que normalmente no os digo los nombres del Contricante por aquello de, ¿sabes? No flamear a nadie. Pero en este caso es que no podría, aunque quisiera. Tenemos delante un Ruso, entonces... Bueno, he preferido ventilarle el Elemental Radiante sin miramientos porque normalmente los Elemental Radiantes se utilizan para combar con ciertos tipos de barajas que no son de mi agrado. Vamos a esperar... Vamos a esperar... Vale... Vale... Infrige dos puntos de daño... Estoy intentando... ¿Quieres vivir eternamente? ¡Intruso! ¿Por aquí? Decidí un poquito si... Si me valía la pena... Eh... Pues bueno... Usar... Usar la poción de la locura... Pero claro, es que el... Ambos bichos durante mi turno no tienen... Tienen más de dos de ataque. Es algo que... Tiendo a olvidar. Vale... Seguimos hinchando ahí a Zetún... Seguimos hinchando ahí a Zetún... A la... A la... A la colita encapuchada. Y que por eso se está estrellando contra ella. Y luego... En el momento en el que saquemos a Zetún... Va a ser un Zetún hermoso. ¡Vente! ¡Saltún! ¡Intruso! Si es que llegamos a sacarlo, claro. Vale... ¿Hay algún herido? Ahora mismo... ¡Intruso! Zetún... Eso... Ha sido un error. Sigo esperando a ver qué... De qué va su baraja, porque hasta el momento... Parece simila. Parece simila. Parece simila. Parece un combo de lira. Os lo iba a decir. Que parece un combo de lira, pero... Pero no... No le veo demasiada... No sé. En este momento... Demasiada intrusions... No lo veo hoy. Vale. Vale. Pues esto nos lo vamos a guardar. Obviamente. Bueno. Le hemos sacado... Le hemos sacado rendimiento a la colita. Más que de sobra, desde luego. Vale. Vamos a limpiar un poquito la mesa. Y en este caso... Pues... Pues creo que la mejor opción es medir. No. No. Ahí me he equivocado. Porque... He pensado... Sí que he pensado... Que es verdad que he pensado... Que no se iba a ejecutar el lito de batalla de... 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 De la colito. O sea... De Zetún. Pero... Efectivamente... No se iba a ejecutar ninguno. Ni el de Zetún. Ni el de nadie. Si. Ay... He roto un diamante. Yo siempre... No. 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 Imagino que tendrá alguna manera más de ganar, que no sea solo Lira, porque si depende de Lira ya se ha acabado. Que las llamas te consuman. No, 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 no. No, 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 no. No salga pronto Zetún, vamos a tener un Lira. No, 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 no. No, 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 no. De cualquier manera no se va. Un 26-26 con rogar y con todo. Y no te sale. Y no sale. Y le han empezado a salir los bichos tochisimos. Y le han empezado a salir los bichos. 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 Así, dependiendo de lo que baje en el próximo turno, pues tenemos un esbirro para curar, o no, como vamos a ver ahora, más que nada porque no le va a dar el maná, tenemos un hombre pasadito, a ver chaval, tienes cero manás, o eres tonto o eres imbécil, vale, pues lógicamente nos cepillamos a su bicho, continuamos con nuestro juego. Es una baraja de murlocs al uso, eso está claro, con lo cual, pues bueno, un poco tiene el misterio, lo que vamos a hacer. Eso nos puede venir bien. Fijaos que con dos criaturas prácticamente le estamos controlando todo el rato. La baraja de murlocs que está usando es bastante... pretende ser una baraja agro, por lo que adivino, pero... pero no... no se acerca ni siquiera. ¡Mía! ¡Todo mío! ¡Tengo que hacerlo! No sé si adivinará lo que pienso hacer... por mi última... No sé si adivinará lo que pienso hacer... por mi última... jugada. Aunque es bastante obvio. Muy bien. Vale. Yo creo que es el momento de sacar... de sacar algo. Es una lástima que entre directamente en juego sin ejecutar el grito de batalla. Pero bueno... en ese sentido que lo vamos a hacer... Le ponemos a este... Le ponemos a uno y le ponemos a uno. Y seguimos controlando la mesa. Bueno... Vamos a bajar a exterior, que es hora. Esto se lo vamos a ampliar. Y vamos a empezar a apearlo un poquito más fuerte. Zetún me parece a mi que no va a aparecer en mesa, no lo vamos a llegar a ver. Vamos, tiene toda la pinta. ¿Por qué llamas? Escarchado de contarte. Está buscando a alguien a quien pueda matar con Finja. Y no tiene a nadie, obviamente. Eso ya me he ocupado yo. Vale, pues aquí tenemos a Zetún y vamos a liberar la fiesta. Y con un golpecito más, termina volando. Vigila, espalda. La luz me concederá la victoria. Vale, pues tenemos una valira enfrente. Las valiras suelen ser barajas muy, muy, muy agresivas en general. Excepto si es una Miracle, que también se está jugando bastante últimamente, así que podría ser perfectamente. Las Miracle tienen una pega principal, que es que en general los primeros turnos son bastante frágiles. De hecho tiene toda la pinta de que es lo que va a ser una Miracle, porque no hay muchas barajas que lleven un tanque. Vale. Vale. Me hebrun. Vale. 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 ¡Hurray! ¡Hurray! Bueno, obviamente a Zetún en mano no lo queremos. No tenemos ningún interés en ello. Eh... La poción de la locura me la voy a dar, porque suele ser buena en los primeros turnos. Para controlar. ¡Qué ganas de ver los juegos artificiales! Vale. Vamos a bajar aquí a nuestra clériga. Tengo que decir que la versión que estamos jugando de Zetún no es la original, no es la que nosotros queríamos, porque no hemos sido capaces de hacerla. Básicamente no. Nos habría gustado, nos habría encantado, pero no es el caso. No teníamos las cartas necesarias como para terminarla, pero bueno. La verdad es que la versión que nos ha quedado no nos ha quedado mal del todo. Entonces, pues... Pues esperamos que... Que os guste. ¿Hay algún herido? Ahora mismo. Vale. Pues... Lógicamente, llegados a este punto, y con un tanque ahí enfrente, como un pino de granja, no haces el apretón de manos secreto. No podemos hacer mucho más. Bueno, hemos perdido las sacerdotisas. Pero era... Era un riesgo calculado. Que... Era completamente inevitable. Hasta el momento. Entonces, pues bueno. Son cosas que a veces pasan. Vale. No olvidemos que, al fin y al cabo, la misión de todos estos bichos no es otra que hinchar a Zepo. No tiene más... Más temas de asunto. Vale. Bueno. Ya hemos perdido los bichos que nos podían hinchar a Zepo. Reiteradamente. La pena. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Así que... Bueno. Yo creo que... Esto es un 3-3 originalmente. Eso es un 2-3. Con lo cual... Sí, yo creo que sí. Esto por aquí. 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 Y... Le vamos a dar... Más 2, más 2 en rutun. Como siempre. Y provocar. Que tampoco está. Seguimos teniendo las palabras de sombras dolor en mano. Seguimos teniendo las sombras. Y se nos rinde. Nuestro control de la partida le ha... Le ha... Listo. Listo. Bueno, chicos. Hemos estado intentando una serie de partidas. No ha habido manera de... De que las... Las partidas durasen... Una cosa decente. Como la primera partida. Que... Que ha durado un poquito más. Y... Y hemos podido sacar a Zepo. No hemos podido sacar como yo pensaba. Yo quería. Deseaba. Bajar un 20 y mucho, 20 y mucho. Y que aquello fuera una orgía de... De bolas de sombras para todo el mundo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A veces se puede y a veces no. Como ya habéis visto. Eh... La gente en cuanto... En cuanto tienes un poquito controlada la partida. En cuanto les... Les mantienes un poquito a raya. Eh... Se asfixian y... Y te... Y te abandonan la partida. Entonces no... No hay... No hay color. De hecho ha habido un par que se me han rendido. En cuanto han visto el primer... El primer personaje de... 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 Así que... Bueno. Lo hemos intentado. Pero bueno. De todas formas os vamos a enseñar lo que... Lo que lleva la baraja. Para que... Para que podáis... Pues eso. Eh... Ver si os interesa. Si modificaréis algo. Cualquier cosa. Ya sabéis. En comentarios. Sin ningún tipo de problema. Que nos encanta... De verdad. Eh... Conocer vuestras opiniones. Y... Si tenéis alguna versión diferente. O alguna... Algo que cambiaríais. No lo dudéis. No os lo... No os lo contáis. No os lo dejáis en comentarios. Que... Que de verdad nos hace muchísima ilusión. Y... Y nos anima a continuar con... Con el canal. Eh... Bueno. Vamos a ver. Por una parte tenemos la clínica de Villanorte. Lógicamente. Para robar. Ya... Ya la conocéis más que de sobra. La palabra de poder escudo. Que además comba bastante bien. En... En turno uno con moneda. En turno... En turno dos. Incluso los dos. No hay... No hay ningún problema en ese aspecto. Porque... Porque bueno. Eh... Te hace que la clínica de Villanorte. No muera tan fácilmente. Con esas criaturas de... De turno uno. De turno dos. Y... Y poder robar. Llegar a robar con ella. De todas formas. La palabra de poder escudo. De por sí. Ya te da... Te da cartas. Que lo cual... Pues es bueno. Siempre... Siempre es... Viene genial. Para este tipo de... De barajas de combo. Entonces... Te da cartas. Te acelera el ritmo. Por una parte. Y por otra parte. Pues lógicamente. Te comba con cualquier criatura. Que puedas... Estar utilizando en ese momento. Para controlar. Yo... La verdad es que... Sabéis que en general. Soy jugador de control. Se me nota... Yo creo que... En todas las partidas. Que... Que podáis ver. Que en general. Soy muy controlero. Muy... Entiendo mucho a ello. Pero... Con este tipo de barajas. Yo las entiendo absolutamente. Como barajas de... De control. En gran medida. Son barajas. Que lo único que... Que pretenden. Es... Es llegar al momento. En el que... En el que... Haces un OTK. O... O similares. En este caso. Pues prácticamente. Cetún. Con 20 y muchos puntos de vida. Más lo que le hayas podido bajar. Muchas veces es un OTK. Es... Es directamente. O casi. Entonces. Pues... Pues bueno. Luego la poción de la locura. Pues es para aguantar esos primeros turnos. Lógicamente. Además. Eh... Rinde mucho mejor. Si la utilizáis. Para que una criatura de... Del enemigo. Mate a otra. O... O incluso que... Que... Que os ayude. A que una criatura vuestra. Con baja vida. O con bajo ataque. Más bien. Eh... Pueda. Sea capaz de matar a otra. Con la ayuda de una de las criaturas. Que... Que tiene él. En su... En su campo de batalla. Entonces. De esa manera. Debilitas a las dos. O bueno. Ya habéis visto. En las partidas. Distintas opciones. Que hemos ejecutado. Para... Para aprovechar al máximo. Esta poción de la locura. La verdad es que. Por un mana. Sigo pensando. Que esto es una aberración. De... De carta. No... No... No es una carta OP. Pero de milagro. Eh... Lo que es. La que sí. La limitación. Lógicamente. Cartas muy poderosas. Tienen grandes limitaciones. Y la limitación del dos de ataque. Se queda muy escaso. En cuanto a la partida. Se avanza un poquito. O sea. Que es... Que es una carta. Para los primeros turnos. Pero vamos de cabeza. A lo mejor el turno más avanzado. Si te sale un gasterópodo. Si que... Si que le puedes aprovechar un poquito mejor. Pero bueno. Eh... La verdad es que para otros... Para otras cosas. Eh... No. No es tan útil. No es tan útil. La cautivadora del mal. Pues lógicamente. Sinergia principal de la baraja. Eh... Elemental radiante. Pues bueno. Tiene una gran sinergia. Con la... Con la poción de la locura. Con... Con la palabra de poder escudo. Con... Las sombras. Con cualquier hechizo de pries. Lógicamente. O... Pues te viene genial porque te... Bueno ya no solo de pries. Sino... De cualquiera. Pero bueno. En este caso hechizos de pries. Lógicamente. Con lo cual. Te... Te... Te facilita muchísimo. El... El... El hacer pequeñas combinaciones de hechizos. El hacer pequeñas combinaciones de... De... Posibilidades. Para... Sin... Sin coste. O con mucho menor coste. De lo que podrías tener en otro caso. Eh... La geomántica muscular. Pues es la... La sinergia principal de la baraja. La otra va a provocar acetún. Y lo cual. Pues bueno. Siempre está... Siempre está bien. Es un bicho que... Que si no te mata. O no deja la partida decidida. En el mismo turno en el que baja. Eh... Con este caso. Pues bueno. Te hace que... Que ese veintimuchos. Veintimuchos. Se... Siga... Siga estando... Siga pudiéndose... Te pudiéndote proteger. Vamos. Eh... Luego la parada de sombras dolor. Pues otro método más de supervivencia. Eh... Las sombras. En las sombras tenéis que ser bastante pícaros a la hora de utilizarlas. Quiere decir. Eh... Las sombras es una carta muy... Con mucho poder. Muy, muy, muy buena. Eh... El mayor problema que puede tener sea que elijáis mal. Lógicamente. Entonces, eh... Es una baraja que tiene poco control de masas. Muy poco. Vamos. Básicamente solo tiene la nova sagrada. Al propio acetún. Y... No sé si alguna cosilla más. Creo. No. No tiene más. Entonces, eh... Muchas veces las sombras os sacan una nueva sagrada. Si es así. Y dependiendo de la situación. Y contra qué barajas os estéis enfrentando. Lógicamente una baraja con muy poquitos bichos. Una baraja muy controlera. Pues no... No os vale la pena sacar una... Una nova sagrada. Porque no... En ningún momento os va a venir bien. Pero... Eh... Si que os puede venir muy bien. Pues yo que sé. Otro tipo de carta que elimine bichos directamente. Un bicho muy gordo. Que suelen ser muy propios de la baraja controlera. Pues... Pues a lo mejor puede ser... Puede ser mejor opción. Una parada de sombras dolor, por ejemplo. Pero bueno. Al margen de eso, eh... Es lo que os digo. Las sombras es mejor apurar hasta el último momento en el que... En el que vayáis a utilizarlas. Porque a lo mejor os puede venir bien. Robar un recién salido del ámbar, por ejemplo. Y... Y tener otro más en mesa para decidir la partida. O... Puede ser... Puede haber muchísimas variantes. O incluso que Cetún... Eh... O se haya estrellado contra un montón de bichos muy gordos. Que tuviera el otro en mesa. Porque lo hayáis bajado con provocar. Y se hayan estrellado contra él y tal. Pensando en poder matarlo. Pues a lo mejor en el momento dado... Yo que sé. Eh... Un curar 12 puntos de vida a un bicho. Pues os vendría genial. También depende lógicamente de la suerte. Porque es la mecánica de descubre. Que por muy buena que sea. No es infalible. Entonces, pues bueno. También depende mucho de la suerte de lo que os vaya a salir. Pero bueno. La verdad es que... En general a mí... A mí pocas veces. Muy poquitas veces me he defraudado. El Ancesto Quepuscular. Pues es una de las mejores cartas de... De... Vamos. Yo de hecho pensaba que era épica. Incluso. Porque es una de las mejores cartas de este tipo de barajas. Todos los turnos. Hinchando ahí a Cetún. Dándole de comer. Que... Que no es ninguna tontería. Luego el discípulo de Cetún. Que... Bueno. La verdad es que me encanta este tipo de... De cartas. De daño directo. Y además el efecto principal. La sinergia principal de la baraja. No es ninguna tontería. Además ese más dos más dos. Que... Yo por tres manás. Lo habría dejado en un más uno más uno. Y me habría quedado igual de... Igual de bien. Pero la verdad es que por más dos más dos. Se queda... Se queda muy bien la baraja. La... La carta. Luego la palabra de sombras muerte. Lógicamente. También... Como la palabra de sombras dolor. Para controlar bichos. El sacerdote de la garra del cabal. Pues bueno. Le da un poquito más de supervivencia. Además de ser una carta. Que ya de por sí. Sale a cuenta más que de sobra. Le da un poquito más de supervivencia. Al resto de cartas. Para que... Como hemos hecho en la primera partida. Por ejemplo. Para que... Para que la ensalmadora. Era en este caso. No. La colita. Sobreviviera un poco más. Y así pudiéramos... Sacarle más partido. Entonces. Pues bueno. La verdad es que... En ese sentido. Es una carta que sale muy... Muy... Muy rentable. Yo al principio. Las primeras veces que la vi. Lo recordaréis de algún vídeo. Os comenté que no... No me acababa de convencer. Lo veía un poco... Sí. Está bien. Pero no lo veía... Tan... Tan... Tan útil. A la larga. Quizá era la baraja. Pero bueno. Quizá era la cuestión de la baraja. Pero bueno. En este caso. La verdad es que... Sale muy bien. Para este tipo de... De cartas. Que tienes... Bichos no tan buenos. A lo mejor. Pero que están potenciando... La sinergia de la baraja. Luego... La colita encapuchada. Una... La hemos aprovechado muchísimo. La verdad. Viene... Viene genial. En... En la baraja de sacerdote. En la versión de sacerdote de Zetún. Eh... Aunque... Tengo entendido. Corregidme si me equivoco. Pero la versión preferida de Zetún. Se supone que es la de... La de Guerrero. Eh... De todas formas. En esta baraja. Yo la he visto genial. Este... Esta variante. Porque... Este... Este bicho en concreto. Nos ha permitido que... Por 4 manas. Un 3-6. No es ninguna tontería. Pero que además nos ha permitido. Ir hinchando a Zetún. Al instalar infinito. Más allá. Hasta que hemos llegado a tener. Pues fijaos. Hemos bajado... No se si era... O no se si hemos ganado... No se si hemos llegado a ganar antes. Hemos bajado un 20... Mucho. 20 y mucho. Bueno. No se exactamente como... Como ha sido. Pero vamos. Eh... Es una... Una... Carta muy, 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 muy útil. Y con una gran sinergia para esta baraja. Eh... La elegida de Zetún. Pues bueno. Eh... No está mal. El tema del escudo divino no está mal del todo. Yo... Personalmente... Pues... Pues bueno. No la acabo de ver. Porque aunque... Si hubiera tenido que cargar... Te lo digo que ya. Que es de los mejores cartas de la baraja. Automáticamente. Pero un 4-2 sin cargar... Pierde... Pierde... Pierde todo el fuelle. Un 4-2 sin cargar... Por mucho escudo divino que tenga. Yo prefiero quitarle el escudo divino y ponerle cargar. Y que al menos la utilidad... Ha cumplido su misión como un grito de batalla. Pincha más 2-2 a Zetún. Y luego lo puedes utilizar como... Como si fuera un ariete. Para pasar por un bloqueo. Para cargarte a un bicho. Para cualquier cosa de ese estilo. O sencillamente para ir a la cara. Eh... La ensalmadora. Una maravilla de carta. Maravillosa. Porque... En el turno 5 raro es la partida en el que... En el que... Zetún no es un más 10-10. Y si no, un poquito más tarde. Y... Y además. Quieras que no. Es un 6-5 por 5 manás. Lo cual ya le sale rentable de por sí. Y que te cura 10 puntos de vida. Es una barbaridad. Es una maravilla. En ese sentido. Yo... Me he enamorado. En cuanto la he visto. En cuanto la he leído en... En... En la mano. Me ha encantado. Me ha encantado. La nueva sagrada. Pues bueno. Eh... Es imprescindible. Es total y absolutamente imprescindible. De hecho. En este caso la hemos metido. Porque no teníamos la poción. La poción de... ¿Cómo se llama la poción? De dragón. De no sé qué. Eh... 6 manás. A ver si la encuentro. 6 manás. La poción de fuego de dragón. Efectivamente. Esta... No la tenemos. Y como no... No le daban los polvos aquí. Ya veis. Estáis viendo que... Que no le daban los polvos para... Para hacerla. Pues... Pues preferimos... Preferimos por lo menos tener una alternativa medio viable. Para la nueva sagrada. No es... Lógicamente. No es ni parecido. No es lo mismo. Nos faltan ahí 3 puntos de daño y demás. Pero bueno. De todo lo que hay. Hay que intentar buscar una mecánica que sea lo más similar posible. Para que no tenga... No dejes un vacío muy grande en la... En las funciones de la baraja. Luego el generador enloquecido. El venerador enloquecido. No me ha salido ni una partida. Pero... Vamos. No lo he visto. Pero... Pero bueno. La verdad es que... Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Un 3-6 con provocar. Más uno, más uno. Cada vez que recibe daño. La verdad es que... Que me hubiera gustado verlo. Me hubiera gustado bastante verlo. Pero bueno. Luego el recién salido de ámbar. Pues... Una de las maravillas de... Lo único que le falta... Es que... Eh... En el momento... O sea... Yo creo que hay alguna... Un pequeño... Vamos. Una desbaremación entre... Entre... Entre cartas. Porque cuando tú... Eliges un recién salido de ámbar. Eh... Si eliges uno con último aliento. Tiene su último aliento. En el momento en el que muera. Se va a ejecutar su último aliento. Si eliges uno con... No sé... Con veneno. Va a tenerse veneno. No... No va a dejar de tenerlo. Con cargar. Va a tener su cargar. Con... Con casi cualquier efecto. Lo va a tener igualmente. Eh... Pero en cambio los gritos de batalla no se ejecutan. ¿Por qué no se ejecutan? Porque... Tendrías que elegir objetivo. Bueno. Pues elige objetivo. Que tampoco es cuestión de... Vamos. Yo... Os lo digo como informático. Tampoco creo que sea tan complicado. En ese sentido. Entonces... Eh... Yo creo que ahí hay un... Un fallo muy grande. Porque... Por ejemplo. En este caso. Nos habría venido... Ha habido una de las partidas. No sé si es una de las que... De las que os dejaré al final. Pero una de las partidas en las que me ha salido Cetún en la... En... Para robar. Y me hubiera venido genial. Lógicamente. Sacas un Cetún. Con el ámbar. Pegas tú... Lo que lleves hinchado. O 18. O 20. O 25 puntos de... De daño. Y luego sacas a tu Cetún. Que remata la faena. Entonces... Yo creo que en ese sentido. Eh... El ámbar. El recién salido del ámbar. Debería... Debería ejecutar. Igual que el recién salido del ámbar. Otras cartas. Que... Que dicen invoca. Y... Y no invocan. Sencillamente te mueven a la mesa. Un... Una... Una... Vamos. Una criatura. Cuando... Cuando... Si la silenciase. Si sencillamente eliminase todos los efectos. Pues entonces estaríamos en... En igualdad de condiciones. Y todas las criaturas. Bajarían sin... Sin ejecutar sus habilidades. Pero... Tener unas habilidades que se ejecutan. Y otras no. Pues implica. Que están favoreciendo unas mecánicas. Y otras no. Y... Y no me parece... No me parece que sea el... El propósito de la carta. Decidme que pensáis. De todas formas. En comentarios. Y bueno. Luego nos queda Cetún. Que lógicamente. Pues es... En torno a lo que circula la baraja. Con lo cual. Eh... Pues no podía faltar. Obviamente. Entonces... Dejadme también en comentarios. Si queréis algo de... De Lore. De Cetún. O de los dioses antiguos. Porque... Algo conocemos. En el asunto. Y la verdad es que... La última vez. En el vídeo de... Sobre la nueva expansión. Sobre... Los caballos del trono helado. Nos... Nos dejaste bastante... Algunos comentarios. Por Twitter. Por... Por Youtube. Y demás. De que... De que bueno. De que os había gustado el tema de... De añadir un poquito de Lore al canal. Entonces pues bueno. Eh... Para los que... Todavía en Hearthstone. No conocéis... El... El Lore de... World of Warcraft. Que... Que yo lo conozco medianamente. Tampoco soy un experto. Pero bueno. Bastante lo conozco. Entonces... Eh... Pues... Dejadnos en comentarios cualquier cosa que queráis saber sobre... 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 Cualquier cosa que queráis que os contemos. Y... Intentaremos hacerlo... Lo mejor posible. Y nada más chicos. Me alargo un poquito con el vídeo. La verdad. Pero... Pero quería... Quería contaros ese tipo de cosas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dadle un like si es así. Compartid el vídeo en las redes sociales. Eh... Como digo siempre. Eh... Dejadme en comentarios cualquier cosa que os ocurra. Cualquier... Cualquier... Idea. Cualquier... Pregunta. Yo que sé. ¿Qué talla de gallo vos usas? Pues a nadie le importa. Pero bueno. Si me lo queréis preguntar. Preguntadlo. ¿Sabes? Eh... Cualquier cosa de ese estilo. Abajo en la descripción tenéis nuestras redes sociales. Para que podáis seguirnos en Facebook y Twitter. Y... También tenéis nuestro Battle Tag. Para poder agregarnos y jugar alguna partida de vez en cuando. Que también... También nos hace bastante ilusión. Aunque... Con el tema de los vídeos y demás. Y con el trabajo y eso. Tenemos muy poquito tiempo para jugar. Pero... Mucho menos del que os podéis imaginar. Pero... Pero bueno. Intentaremos sacar un huequecillo para... Aunque sea un fin de semana o lo que sea. Y... Intentar... Intentar... Acompañaros en alguna partida. Y grabarla para el canal. Y que... Y que la gente vea lo... Lo buenos que sois. Y como nos dais una paliza. Así que nada chicos. Eh... Espero que os haya gustado. Una última cosa que siempre se me olvida. Eh... Si en algún momento os encontráis con... Con una baraja que no tenéis el decklist. Eh... Sea en los modos versus. Sea aquí en las descripciones de baraja. No... No os cortéis. Nos lo decís en comentarios. En un ratito. Normalmente en... En un par de horas como máximo. A lo mejor puede irse a un día. Pero... Pero no suele llegar. Eh... Os dejaremos el... El decklist en la descripción del vídeo. Sin ningún tipo de problema. Para que... Para que os lo podáis copiar. Para que podáis echar un vistazo tranquilamente. A... A lo que llevas. Y tener que estar con el vídeo abierto. Y... Nada más. Ahora sí, de verdad. Me despido. Hasta luego. Hasta luego.